Como caían mucho tiempo ¿Por qué no empezaron? De hecho desde que llegó el concentrado Pues sí que llevamos un disco de la atención ¿Eh? Ahora sí nos asentimos Ah, te vamos a tocar el video Bueno ya, de número 20, 10, 20, 15 Si, salgamos 10 y media, ¿no? Con 10 y media, ¿no? Con 10 y media, ¿no? Aparte hay mucho tráfico Vamos a poder hablar así ¿En qué micrófono es? En este ¿Eh? ¿Qué? 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 Bueno, bueno, ya estamos Aquí hay un problema de estacionamiento Estamos entrando tarde Porque acaba de llegar, ¿no? Acaba de llegar el Padilla Con el pretexto De que las luchas que viene el hijo del Averlo Y el hijo de su chifosca mosca Así que acá, fuera de la arena Puebla Bueno, del frente de Puebla Prioridad Justo hay un tráfico horrendo Porque viene un luchador que Pues dice que es muy bueno No el hijo del Averlo No sé si sea cierto No, de mucha Ahora es que de lucha libre no sé Este, no soy muy ducho Pero Sí, se ve la cola De la gente se ve Ahora que tengo que ir a acomodar la camioneta Estallada A ver las dos, tres cuadras Sí me di cuenta de eso Es un poco tarde Pero esperamos reponerlo Que son unos minutitos Al final Para darles información Del equipo del Puebla No dicen los de Chucho que no Todo el mundo se va a dar 40 minutos Así que Se volaba con la información Porque El equipo del Puebla Pierde un partido amistoso Contralobos Y andan que no ven en nadie Las globas Andan como Si lo hubieran Bueno, sí, ¿no? Como si no Le hubieran ganado a Papa Y pues eso es cierto, ¿no? Entonces Se pierde 3 por 2 En un partido Que se pone emotivo Al final del encuentro Donde el equipo del Puebla Por pronto Alcanza Y por qué no Hasta rebasa Al rival Hay por ahí un gol Que nos anula El 3 por 3 Y la gente se enciende Y se peina Muy cabrón Ahí en el estadio De Seu Tenemos el partido contra Tigres Este fin de semana Recobrando ya Lo que es la Liga MX Hay que ganar O ganar ante Tigres Porque la verdad De las cosas Es una de nuestras Últimas semanas Para poder acceder A la liguilla Y volvernos a meter Al pelotón que está Directo Para perfilarse Entrar en los 8 mejores A esta liguilla MX Así que Carnales Les doy la bienvenida Marquen Al 2 2 32 08 56 Márquenle ya Porque se van a ganar Dos billones a Azteca Y tres boletos Para el partido contra Tigres Así que las llamadas Que entren Al 2 32 08 56 Son las que van a participar De la pata Tenemos un motel Cortesía del super motel Y una pizza Cortesía De Ninos pizza Y nos quedamos esperando Todavía A las bellezas Elmenales Es que El buen Remus No llega en comillas Ya también No será el mismo pretexto El mío De que el tráfico Y eso Ya vamos Bueno Presidente con todo gusto Aquí a mi lado derecho Al buen Padilla Padilla Bienvenido Serfi Buenas noches Igualmente a verla A todos los amigos que nos escuchan Siguiendo un partido Donde el pasado sábado El Puebla Se enfrentó a Globos Vamos a ver Que tanto le sirve al Puebla Este partido No es Hay que decirle nada más A la gente de Globos Que este Este elector Que Se les generó Ante Puebla Les van a dar a ellos Por mucho tiempo de guerra Porque así como que Grandes Globos Ustedes están poniendo bien al río No, no, no No, pero bueno No, pero si No, pero No había nada De promedio Para empezar Si, todo lo era Muy bien No, es que Con el paso de los años Aquí Los locos Apenas son un embrión Dentro de lo que es Oh, oh, oh Entonces Y bueno Por otro lado Se recibe a ti Platicaremos un poquito En relación a Cómo le ha ido a Fuebla De los torneos cortos Y en su generalidad Cuando le fui acá Al Universitario de la Franca Y completamente A Manuel de la Franca Oiremos hombres como Roberto Gómez Junco Jerónimo Barbarillo Cuando tiene equipo más buen Etcétera Bueno Buen equipo el de Tigres En ese tipo Pero mejor aún En Puebla de la Franca Que le daba Que le daba con todo Y pasaba sobre cualquier Así que hermanos También quiero saludar Aquí Al buen Manuel Vela Que ya está con nosotros Acá Y le está comprando un esti Gracias Vela Soy luego un esti De limón Contraparente Mmm Buen Buen ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches A todos los que nos hacen Ecuador Escuchamos en la casa En la cocina Esto es Pola No, no, no Equipación sin límite Un programa armado Deportarás pelotas Por supuesto Eh Que Pues Fue un sabor Un mal Sabor de boca El hecho de la derrota Que se tuvo contra el equipo de Lobos A mi la verdad Si Si me molesta un poco Porque El equipo de la Franca Salió con un cuadro Bastante Competitivo Y las cosas no se dan Es mucho Que tiene que ver la suerte Puede ser Eh La empatía Puede ser la tristeza De Pues el que tiene En sus familias No se la verdad Es algo indescriptible Pero Bueno El Frente Blanque Azul Fue la verdad Un gran Una gran entrada De toda la dictada poblana Cantando Alentando Apoyando Entusiasmados Con el equipo de la Franca En todo momento Y bueno De esto platicaremos Más adelante Bueno mis canales Vamos a arrancar una información Pero se encuentra también acá con nosotros El buen Lemus Que es como el No pate no ¿Verdad? Es como El Digamos el RP Es el Franco de mi Hay dos tipos Hay tres tipos de RP Disco cuate Dice está el RP Que es el verdadero El representante Está la RP Que es el Re Re bien representante Y el Re Bien también representante Así que Mirel Hugo ¿En qué grado te encuentras En este momento De RP? Pues yo creo que En el grado de Dificultad De la dificultad Es solo promociones ¿No? Se suelen lanzar promociones Entonces me gustaría hacer el El de Re Facilote Pero es que Entonces no se nos da ¡No! ¡Casi! No se nos da Antes que nada Buenas noches Juanilla Buenas noches Bueno ya diríamos Sí Ya no Lo de los que hemos grabado No sé si es en vivo Este sí es en vivo Qué elegante No, no No, no Eres el Franco de Mita Del personaje Casi 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 Les traemos una sorpresa De hecho Se está cambiando La sorpresa Porque Pues como hacía frío Pero ya Se está cambiando En unos Minutos más Menos de 5 Ya estará aquí Adelio con nosotros Dando las promociones Que ya saben Que tenemos las promociones Del aficionado Que si llevas la playera Del Puebla Te hacemos el 15% De descuento Si eres cumpleañero Te regalamos un pomo Ahorita te estamos dando La nueva promociones Nacional o Internacional Como Y pues Hago unos regalitos Que ya veremos Más adelante El día de hoy Y pues Ahora es que Vengo corriendo Vengo corriendo No, la verdad Todos venimos corriendo Porque el tráfico Está de locos Aparte de que Este Pues Algunas habitaciones Por ahí, ¿no? Pero bueno Vamos a bajar con la información Antes de que pasen Las renuncas Delmenades Si son delmenades Son delmenades Es un esfuerzo Que muy bien El hermano menor De Versalles De Versalles Bueno pues Elmenades De Versalles Es lo mismito Así que Si vives En la diagonal En la diagonal Condestino a Búsqued de San Sebastián La Maluca La Cielega Y otras Y otras La Búsqued de San Sebastián La Búsqued de San Sebastián No, no, no El Hormen Son los Wagmes Bueno, porque si vives por ahí Se quedan cerquita Y termina Todos los lavaderos Entonces Te vas a operar Y bueno Con gusto te voy a atender También hay Todas las chicas Que están Pues siempre con una sonrisa Alegre Tierna Ehm Menhadezca Si, de hecho, se llega a las veces y a veces hasta te enamoras ¿No estás enamorado? No, 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 no Pero después de lo de ayer, yo creo que... ¿Qué pasó ayer? ¿Cuéntanos? No, nada, nada ¿Hay sorpresas para eso? No, no hay chicas de guapras, muy guapras que si llegas y dices... Si me encaso con él Esos embrujos de Morelia que me hacen... No, ayer quedamos enamorados de conocimiento a la presencia de Miroslava Y lo hace lo que te está haciendo Y anduvo rompiendo corazones ahí en el programa de Pueblas Tras Pelotas Ahora va a suceder lo mismo aquí, en Pasión Sin Vinita y con las chicas terminadas Así que... Ahorita las vamos a ver, las vamos a conocer Y vamos a hacer dos, tres shows aquí para toda la banda Qué bueno que viniste, Lalito, porque tú vas a ser elegido Para pasar al frente y te hagas tu Super Show Bueno, tú con el Super Pepe Chucho, ¿no? Para que también su Super Pepe Chucho participe desde las dos A ver, cinco minutos de alegría más en este programa Bueno, carnales, vayamos al partido contra Lobos Un partido donde Manolo Blancuente decía que se tenía que tomar en serio este contejo Se tomó en serio con el alcance del equipo del Puebla Se me hace que debe de haber cierta preocupación en el campamento del Puebla Para jugar con Tigres, porque no se lo han enfrentado con Lobos Y ya se vienen acumulando tres derrotas seguidas Sí, ahorita estábamos presente viendo algunas escenas de este partido Hay muchos errores en la zona defensiva Estos errores son constantes Qué bueno que este fue un partido amistoso Y bueno, la defensa yo creo que es algo en lo cual se debe de trabajar Para el potejo adjetivo es que, si lo vemos, tiene un potencial enorme En cuanto a lo que se refiere al ataque O sea, incluso desde la reaparición de Manuel Villan Que ha tenido tres jornadas sin jugar Y bueno, es lo que se preocupa Yo creo que, regresando a lo que es el equipo Sí, un Puebla que en el primer tiempo La verdad se vio muy bien al ataque relativamente Aunque no se publicó en jugadas Pero en la zona defensiva es donde, al menos, en los primeros minutos Hizo agua, ¿no? Y el Danasique estaba 3-0 abajo desmarcado Y yo creo que también se debe de trabajar esta función Un tanto de la displicencia que ha tenido el equipo en algunos partidos El pasado es ahora, vamos a seguir esta situación Y esperemos que contra Tigres no volvamos Bueno, pues esperemos que este partido contra Tigres Sea el definitivo y sea la catapulta Para poder ya acceder más adelante Pues a lugares privilegiados dentro de los ocho primeros Que están en la tabla general para poder acceder a la Villabelita Se tiene que trabajar intensamente esta semana Enfocados a jugadores importantes de Tigres Pero también hay que dejar claro que regresa Félix Borja No sé si de inicio del recambio Pero ya va a estar Félix Borja de nuevo A mí me gustaría un tridente especial Con Alcisa, la Marcos Visti y Félix Borja en la parte de la tecnología No, fíjate que sería espectacular para la afición Ver ese tipo de jugadores explosivos, dinámicos, entusiastas Al frente del equipo, al frente del cuadro que pondría Manuel Alfuente Pero bueno, es una enseñanza que le va a dejar Eso me queda más que claro La derrota ante los dos Pero bueno, también es una semana de compromisos muy fuertes, muy importantes Tenemos el día 31 que es domingo contra Tigres A media semana, prácticamente la semifinal de Copa Ante la Atlanta en Calcún Y después el sábado contra el América Si automáticamente logramos las dos victorias en liga Estamos aspirando a pasar a la viguilla Y estar dentro de los lugares más importantes ¿Por qué? Porque están esos equipos por encima De manera temporal del equipo de la franja Entonces, podemos ir escalando Tenemos la oportunidad de aprovechar de los errores Aprovechar de los escalados, de los tropiezos Que la verdad para mi punto de vista Y es el que mucha gente comparte Luego me habla, me dice En la calle me dice Bueno, no los conozco Pero les agradezco que me den sus minutos De que el equipo de la franja es atractivo al público Comparándolo con equipos como el cheliz No sé si estén de acuerdo Porque la gente nos comparte esa opinión Bueno, pero la verdad de las cosas Tiene tiempo que no entramos a una liguilla Y ya lo habíamos comentado varios Bueno, pues varios torneos completos De no entrar a la liguilla Pero de alguna manera la gente no tiene que abandonar Es el momento de estar en el estadio Este domingo a las 12 del día contra Tigres Y demostrar por qué somos una de las mejores opciones En el fútbol mexicano Si bien es cierto que todavía Los términos de la liguilla No están bien quitados Para este torneo Si estamos muy cerca De lograrlo Y de meternos Desde los 8 primeros Para... Sería para este fin de semana Algo muy medular Lo que viene De hacer este Torneo Tanto de Liga como de Copa Porque hay que recordar Que el día 3 de abril Vamos a estar en Cancún Visitando el equipo del Atlante Y de alguna manera Tenemos que ir por la final Son cuestiones Un poco encontradas ¿No? Se vienen de... Después de 3 derrotas Que ha tenido el equipo del Atlante Pero también estamos en la antesala De llegar a una final En el torneo de Copa Eso es muy importante Queremos decir a la gente Que nos marquen a 2.32 ¿Dónde deje mi papelito? 2.32 08.56 Para los viajes Al Azteca Y para los boletos Para Tigres Para que en este momento Lo hagan y se dan En uno de ellos Además de participar En las otras rimas Como la pizza Y el motel Para toda la banda Que nos está viendo ahorita Y nos está sintonizando Así que vamos a darle Este domingo Padilla Y que no le caiga el ánimo Para que toda la gente Esté ahí apoyando Al equipo del Puebla Aparte hay una cosa Muy interesante No tienes boleto Vienes familiares Tuvios de fuera Quieres invitarlos al Portumo No hay problema Este es el momento O Portumo Para que vaya por la banda Si, y aparte Lo comentábamos también En otros pasos Viene el Super Piedre Uno de los equipos Que mejor está jugando En estos momentos En el jugo mexicano Viene el Puebla No es un ingrediente Aparte Hay que recordar Que Puebla también Se ha caracterizado A los lados de su jugo Por quitarle el equipo A varios equipos Y se le presenta esta ocasión Nuevamente Al equipo campeonero Tigres Que es un equipo Que es prácticamente Prácticamente Primer lugar Casi en toda excepción De los goles En contra Pero es un equipo Que anota muchos goles Es el de los que Más han notado Con 22 tantos Y bueno Es un partido Yo creo que atractivo Aparte es un de domingo Un horario El cual del equipo El equipo Puebla Siempre ha sido Digamos que Su costumbre Estar jugando En ese horario Y aparte bueno Yo creo que este En caso de que se dé un triunfo Va a levantar Las expectativas Tanto de la misión Como del estado de ánimo De los mismos jugadores Que bueno Esperemos no Esté decayendo en estos momentos No 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 tiene que suceder Si fíjate que Lo que comentas Es cierto Manuela No ha estado contento Con el actuar De sus De sus De sus jugadores Porque han sido descuidos Prácticamente Cinco Diez Hablamos de minutos Prácticamente Es muy pocos Muy pocos minutos En los cuales El Puebla Ha tenido una desconfianza Ha tenido Unas distracciones Obviamente Los marcadores Se la han venido En contra Contra Lobos Va prácticamente Es un seis minutos Los que le dan La tercera al juego Pero también En cuatro minutos El Puebla reacciona Con dos goles Hay un tercero Que está anulado O sea Oportunidades de gol Solo que Algunos jugadores Si lo hemos mencionado En este programa Les ha faltado Ese Ese plus Ese cariño A la camiseta Y ese sudar Que todo el mundo quiere Que no sean pechosos Bueno Pues canales Jesús López Chagüe Sacó en su Twitter Después de Twitter Una anécdota De Manuel La Puente Donde dice Que los partidos Que juegan al Puebla Y es cierto Los partidos que se han jugado A las doce del día En el estado de Cortemo Ganaron La Puente No han perdido ninguno Quedan tres partidos Todavía son nueve puntos Disputados para este torneo Aparte de otros Tres partidos Fuera de casa Hay rivales Como el equipo de Atlante E incluso Como en América En el estadio Azteca Que también es de visita Que le van bien Al equipo de Puebla Y se acomodan A jugar contra ese tipo de equipos Yo creo que Sin duda Estaremos por ahí Y sigo en seis puntos Aún sigo en ese tenor Y con esos puntos Nos alcanzan para entrar A la liguilla Padilla De Tigres Los vamos a Atlante Y esperar la pasada final Que puede ser O contra América O contra contra el sur Pues imagínate En caso de que se dé un triunfo Que así lo deseamos todos Este próximo domingo Cómo llegaría el equipo motivado Para enfrentar a Atlante Y bueno Esperando también Que se le gane a Atlante Cómo llegaría el equipo En cuanto a América A lo mejor no se ven de la zona Un poquito de comunicaciones Bueno Hay que ser pasivos Hay que ver que el técnico Tiene que trabajar Hay que analizar La situación también De los equipos Que vienen Cuando un equipo muy fuerte Que también Hay una situación muy importante A Tigres incluso Con el Atlante Que tiene en estos momentos Ya se le ha ganado Incluso En el mismo estadio Denominado Volcán Entonces El Volcán Es un equipo que sale Propone Que enfrenta Pero también algo Que como entonces Quisiera retomar Si Para mí Si está pesando La falta De Félix Borja En la delantera Debido a que Quienes Vemos que Están haciéndolo con esos Medios de contención O en su defecto Defensa Si Pues son los que han tenido Que sumarse al ataque Porque No hemos tenido Esa Esa certeza En la delantera Que como todo goleador Se vuelve a traer Por borra mojada Pero se complementa El jugador de Manuela Fuerte Con los otros jugadores ¿No? Bueno pues Momento de los mensajes De toda la banda Que está escribiendo Tiene por ahí algunos Para allá Yo tengo un chingo Está saludable El de Colombo dice Que es trans oficial Y manda saludos para todos En el estudio Y para las nenotas Que hay aquí Bueno pues Entonces les vamos a dar También sus saludos Jesús Montiel dice La banda no vuelve a perder aquí Al final del torneo Incluyendo la Copa MX De mí se acuerdan Que no va a volver a perder He dicho chingao Dice Jesús Montiel A Aleixoto le manda saludos A Padilla A Bela y a Liz Para los boletos Para el domingo Ahí está también Aparte de Aleixoto Está Juan Carlos Que dice Wow que hermosas Las chicas que tienes ahí Bueno pues saludo le manda saludos Juan Carlos Este Uribe Jesús Montiel Bueno también que Puebla No vuelve a perder Aquí tengo A Mónica Carreño A Javier Javier Elías También que mandan saludos Y tienes más saludos por ahí ahorita Si Tenemos a Carlos Fernández Que nos manda saludos Eh Rojma 1983 Bueno Eh con otras palabras Pero dice que las bellezas Del menado No te pasan al frente también Ah Carón que le entendí Si No lo dice con esas palabras Pero bueno 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 pues Mari también dice Tienes una delicadísima risa Que se escucha a 4 kilómetros de distancia Si Bueno Y también Domínguez quiere participar en los boletos para el partido contra Tigres Y que está de vacaciones Saludos a toda la banda Eh Soto dice participar en los boletos para el partido de Tigres Saludos para la banda Saludos para hacer mi ver a Madrid Que el programa está muy bueno Eh Uribe Castro Hugo Díaz Romero Participar en los boletos para el partido contra Tigres Saludos a todos Y que ganen Puebla Para que entremos a la liguilla ¿Qué más tienes ahí todavía? Este Igual Isahí desde Ciudad Nesa nos dice Saludos a mis amigos de Pasión Pues creo que ahora si viene lo bueno y casi les digo para la panja Viene súper líder así es que ponganos a más estar conscientes Pero de que pues la califica, califica a huevos Dice Isahí Allí en Ciudad Nesa La mayoría de la gente piensa lo mismo Pero bueno es momento de dar repaso al buen Lemus Que ya tienes preparado No sé que tienes preparado Lemus ¿Por qué trajiste chicas al estudio? ¿Quién te autorizó? No pues yo creo que Estamos muy molestitos Que la duda de Que siempre han tenido ¿No? De los privados Hemos enfatizado mucho Que es un privado Porque De aquí Belita Reservado No, 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 no No le puedo hablar Una cosa es privado O sea, que ser reservado ¿Cómo dos veces? No, Miguel, a mí se está reservado No, 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 es que el reservado es lo que es más caro Es más caro las cosas Sí Sí, es así Claro O no sé si tú les quieres acercar a un micrófono O se quieran pegar acá al micrófono O se quieran pegar a unos de las chivas Ya no chivados Pues que se peguen al micrófono Y que de alguna manera Este ¿Qué? Que se presenten las dos O una O una O una O una O una ¿Qué? ¿Por qué no la pasamos al frente Y que den una vueltecita ¿Cómo ves Pepe Chucho? Padilla, por favor Tú quieres el catador número uno Del programa Pasa la chica ahí al frente Para que la vea La cámara después de la prioridad Y se pueda ver bien eso Padilla Y no te tiembla la cola ¡Echale! ¡Echale! ¡A ver! ¡Echale! ¡Ay, cabrón! A ver, Padilla ¡Muy bien! ¡Ven! ¡Ay, aquí hay muchas vueltas! Ya es la rueda de la fortuna de Rafa, gobernador Este es el alianó, pero ¡Más machín, eh! Bueno, ¿cómo te llamas? Ven, acércate aquí Acércate Sí Así Así ¿Verdad? Pidieron un flachazo Que ya Ya no Supo, muy bien Bien, ahorita vamos a hacer algo muy importante Porque el programa tiene que ser así Entonces, como el programa tiene que ser así Vamos a poner este asiento así Y sí se ve, ¿no? Ahí Aquí va a pasar el castigado O sea, el vela Vamos a ver ese asiento El vela elano Vamos a ver a Lito Mesa ¡Ja, ja, ja! Él es nuestro Nuestro El suertudo Suertudo Sienten aquí Y estante viendo la pantalla Porque te van a suceder Cosas Que nunca han visto En su vida Cada vez Igual en el mundo Presenta a las chicas Pues tenemos a Ximena A Ximena A Ximena Y A Ximena Y A Ximena Lo que me explica es que es un privado Porque pues Yo no he tenido tan bien la virtud de Juárez Carlos Las de los artistas muy dirán Sí Oye, ¿necesitan música o algo así? Para que nos apoye el Pepe Chullo? Ya de plano Por ejemplo, la Ximena Por ejemplo, la Ximena A ver qué es A ver, más o menos Ximena Ximena Disfrutete con lo que es un privado Bueno No físicamente ahorita Pero sí Como ¿Habla o no? ¿O cómo se va a llamar? ¿Qué es el club? ¿Qué es el club? ¿Qué es el club? Es un baile de tres minutos Ah Es cachoneo a la persona Ah Para que sea quien me ha pedido más privado Ah Oh O sea que es Como una trampa mortal Como Te doy tan Sí, ¿no? Como Te doy a probar La paleta Pero Quiero que te la cagues, ¿no? Algo así Claro, pero Fíjense lo que O sea, ¿qué lo haces en la miestra? ¿Se 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 lo haces en la miestra? Se lo haces en la miestra En un barril En un barril Se lo haces en un cuarto Y ahí nos empieza a contarnos tres minutos Y en ese cuarto Pues simplemente no hay hasta personas Como que queriendo o no queriendo Le da sedería Así como el dulce No se lo acabe Para que quede con Más ganas de pedir Más privada Más privada Más privada Bueno, pues es un baile sexy, ¿no? Sí, sí Erótico, ¿no? O sea, no es algo vulgar No estén con su mente cochambrosa ¿Llegó a ver la película de Strip Tease de David Ward? Sí No, no, no me acuerdo ¿En serio? Bueno, pues es algo muy similar Es algo donde la chica se acerca Y coquetea con el cliente o el... ¿Cómo se lo puede llamar así? No, es un cliente o un... Un parroquiano Un parroquiano Un parroquiano, sí, exactamente Ahorita que está lo de la Semana Santa y eso Un pobre parroquiano como el que tenemos En este momento sentado aquí en el siglo Era el Lalito Y la verdad, Lalito, pues dijo ¿A poco se iban a ir unas chavas del Menal A hacer la demostración de un privado? Y le dije, sí, Lalito Sí Y ya llegó su patrón también Entonces, ¿qué se parece si hacemos dos? Sí, sí, sí ¿No? ¿Son participadas dos chicas o no? ¿Cómo se llama la otra nena del top? ¿Cómo se llama la otra nena del micrófono? Se ve como... Acércale el micrófono, no puedes cargar, eh Oye, Sefiro, pues ya se fue el patrón del micrófono ¿Qué es? A ver, acércale el micrófono Mi buen Lemus es el que me presenta Ok, aquí tenemos a Jacqueline Y ella nos va a explicar también a su manera Y ella desarmó el micrófono Bueno, un privado es también un baile de tres minutos Donde nos meten a un cuarto Ay, 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 ay Bueno, sí Voluntariamente, ¿verdad? Voluntariamente, ¿verdad? Claro, claro, sí Acá no se le mete nada a nadie que no quiera Un cuarto, y donde buscamos un baile de tres minutos Que también la canción Pues sí, eso es un privado, que no puedo Bueno, obvio, tiene que ser de una manera erótica, cachona Tratando de decirle al parroquiano que está ahí Te gustó chiquito Entonces, obvio, un parroquiano, digamos, va a decir Sí, ¿no? ¿No? Sí O de tu padilla te salía Te salía Esa frase es el tiempo Es la finalidad, ¿no? Que quede satisfecho con el privado Son más o menos tres minutos de un bailecito que entre que sí, que entre que no ¿No? Y ya después, cuando tocan la puerta Otro Bueno, dice, ¿no? Otro Y ya automáticamente, como pues ya estás prendido Más que el foco No, pero no hay foco, ¿verdad? O sí, ¿no? O sí, ¿no? Pero alba, ¿no? Un pequeño foco De Vita No se va de padilla Y con cierto tipo de melodías, ¿no? Porque si les pones algo así como que ranchero, pues como que no, ¿verdad? Debe ser algo así Yo no sé de eso, porque no me puede entrar en un privado, ¿no? Tampoco Oye, ya Franco De Vita ya rompió el vehículo ¿Eh? Este también está haciendo table Mira ya ¿Quién rompió De Vita? Franco De Vita, relájate Franco De Vita ya No, no, no Pues ¿qué te parece que pase a...? Sí, porque la elite es... Espérame, déjame anunciar a toda la banda que vamos a tener una exhibición con Lalo Cultural Cultural es... Bueno, de hecho, en algunas partes, eso del tubo y del performance lo han llevado a concursos, ¿no? Algo profesional, ¿no? No, nada más tienes agarras con un chancho del tubo y dale muertas, ¿no? Está la chica Bull Dance De hecho, ya hicimos una en Versalles el año pasado Donde quedamos en segundo lugar a nivel nacional Y bueno, obviamente como lo acabas de decir Es más internacional que nacional Apenas lo están metiendo en México Y pues no es tan promovido como en otros países, ¿no? Bueno, pues ¿qué te parece Miguel Lemus? Que hagamos la demostración de este pobre parroquiano En este momento, ¿a quién eliges de las dos? Que nos... 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 Señor, el pupilo Vóltese tantito para acá Tengamos una toma abierta De lo que va a pasar Bueno, pues a ver ¿Qué voy a pasar a la chica? ¿Qué chica va a ser? A ver, Jimena Pasa de este lado, mi amor Yo quiero llevarte Dicen, dicen que los boleteros Que le llaman a estos tipos Son unos boleteros Una vueltita Bueno, pues ahí está la vuelta Y de antemano No podíamos poner una canción Pepe Chucho de fondo Ya no has estado Como cuántas cosas a discutir Una que sea totalmente Amena Que no sea como para Que se aburre el chico O sea, que se sienta motivado Acá como Algo No sé Él podrá Meter mano O es al gusto del cliente No sé Porque ahí sí no No sé cómo esté Al gusto del cliente Ah, o sea Depende de lo que la chica haga Ah, que bueno No te vayas a despeinar la vida Lo voy a decir La mayoría de la suerte Para que quise la acción Ya Pista número uno Pista número uno Venga Bueno Su club nocturno Me da aves Avesando esta noche Bajo esta noche Ándale Y Un hermano Un hermano Wuuu Sí 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 Claro Como se pasa Lo único de las manos De las mej�as Ay, no Lo que el ha pasado Lo que el quiera accé Lo menos depende Lo que el quiera hacer ¿Qué? Se está temblando Bueno, que siga bien, bien el ritmo Le gare la cintura porque se vea Que se vea Que se vea Ese mismo, ese mismo Muy bien, Dalito Ah, Dalito Y dices, ¡un baile! Muy bien, sigue, sigue Ya tengo tres minutos Que no va a hacer el ritmo Venga, venga, grava, grava Venga, venga, llega, oye, que bien Vamos, muchachos ¿Por qué no me hacen un dúo? Venga, venga, venga Venga, venga, venga Aquí hay una vez para que se Venga, venga Ahora vamos a hacer palancito Así Pues atáquenlo Atáquenlo Y que mueran como los pescados por su boca ¡Duro con el duro! Que se vea más atrevimiento Venga, venga ¡Wow! Y en plan Agarra, Dalito Está sudando Está sudando Y pico Que ponga el ejemplo Que ponga el ejemplo De patrón Cambiamos, ¿no? Está cansado Los colegios Ya no Para la derecha Tenemos un invitado Con rueda ¡Ajáense, colegios, muchachas! ¡Acá, colegios! ¡Vamos! ¡Vamos, colegios! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Eh, eh, eh! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, muchachas! ¡Acaven con ellos! ¿Qué pasó, Leo? ¿Ya fue el ejemplo con la ducha C? ¿Ah, sí? Cambia el lugar ¿Eh? Sí fue el campeón Bueno, pero ¿qué? ¿Qué pasa de ese tono? Yo pensé que era otro tipo de radio Con folclorio La mancha sacateca Así ¿Cómo se fue el otro? No sé, Dalito ¿Sí? ¿Qué pasa de eso? Oye, qué chido, wey Conro, machis Que bueno Vamos, vamos, de la mano Vamos, a ver No pasa nada No pasa nada Oye, papá No pasa nada No pasa nada No pasa nada No pasa nada No, no pasa nada No, no pasa nada No, no pasa nada No, no pasa nada Se están perdiendo estos ¡Ay, nada! ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando? No manches, se está poniendo caliente el asunto. Ah, sí, sí, ¿no? No se acabó la canción. Otra, 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 otra. Bueno, pues ahí está, eso fue. Vamos a estar en el caso de los participantes que de alguna manera se sintieron por un momento halagados. Bueno, la gente aquí ya, todos ya quieren venir, ya no les da tiempo, todos están en el live chat acá por la prioridad. Están preguntando que espérenme, Vicente y yo llevo. Alessante dice, sufres, Memo, sufres. Ahora sí tenemos que ver los drones en el programa. Bueno, pues ahí está todo. ¿Y cómo estuvo el Fender? Yo ya tengo boleto, me pidieron datos. Ya está ganado mi boleto. Total, vamos a decir quiénes son los ganadores. Margen de volada, porque vas a ganar dos pegaditos como estos de Hermenadas. A ver, ¿quién va a ser Hermenadas? De hecho, Marcos, si les gustó Jimena, puede ser con Jimena o con cualquier otra chica. Vamos a dar a dos pegaditos como las personas que nos llaman en este momento. A ver, en este momento, 232-08-56. Margen de volada se van a ganar dos privados con estas dos bellas damas que están corriendo ahí en Hermenadas. Así que, todos los que vieron el show, marquenle 232-08-56. Please, sacan los nombres inmediatamente para que pasen por su privado ahí en Hermenadas. Todos están acá hablando de qué buen baile. Y todo, bueno, pues si se te antojó, pues de una vez marca, ¿no? 232-08-56 para los privados de Hermenadas. Y invita a la gente que hubo en Lemos. El peor que sí, ya saben que nuestro área es de 8 de la noche a 3 de la mañana. Nuestra ubicación de nuestra, este, no sé, hermano menos, ¿no? Menares, que es Chinapoblana, enfrente de la parada del Metrológico. Creo que se llama Chinapoblana, ¿no? Enfrente de ahí, para no meterlo hoy. Este, ahí los esperamos. Estas bellas chicas están ahí para atendernos personalmente. Y consentirnos, este, en un bailícito así como el que acaba de pasar, ¿no? Nuestras promociones, ya recuerden que son el 15% de, este, descuento a todo el aficionado que llegue con cualquier accesorio o con la playera, gorra, ténis, no sé, del Puebla. Y, pues, ¿qué nos digan? ¿Alguna promoción Jimena? ¿Te gustaba? Para que también se estén. Bueno, pues ya tenemos el tiempo encima. Y el bueno, el chico de la montaña. Bueno, pues ahí está la promoción para toda la gente. Tenemos un buen de llamadas, de hecho, ya me pasó por acá. Última cosa es, me encanta Pepechucho, para que se anime. Estaría bien, pero sí, güey. Ya está, ya te vas a ir con las chicas. Bueno, ya no, vamos a volar, los ganadores. De volada, venita, sáquete la pizza y el motel. De ahí, en el like, chaval, cabrón. Por supuesto, Franca 17. No sé lo que tú decidas. ¿Qué se llama Franca 17? La pizza, ¿no? La pizza. No te lo dio la vez, Franca 17, la pizza y el motel. Y tenemos a Carlos Fernández. Carlos Fernández. Ese es el motel. Bueno, pues si estás tan enojado que se te nota la sorpresa de ver correta en mensajes. Por la llegada de las de mensajes, son de penales. Estas chicas son de penales. Jaime Huerta Sánchez, vamos a hablar de que participan en los boletos para la FIFA contra la Tigres. Bueno, pues, ¿qué te parece si de acá sacamos todo, mi güey? Este, de mus. Imagínate, mus chicas, saque. A ver, saque, ¿quién es el ganador ahí para un viaje a la Azteca? Alex Otto. Alex Otto, bueno, tiene un viaje para el partido contra las gallinas allá en la Azteca. Javier Domínguez, el día. Javier Domínguez también. Bien, pasen, se lo ha dicho, por favor, estos son los viajes a la Azteca y tres boletos para el partido contra Tigres. De verdad, uno, dos y tres. ¿Nombres? Otra vez el exoto. Ya no se vuelve. Juan Carlos Uribe. Juan Carlos Uribe. Hugo Díaz Romero. Hugo Díaz Romero. Y Deco. Y el Deco tiene un boleto para el partido contra Tigres. Y los dos, privadines, este se lo sé. Bueno, el uno, dos, tres, ¿dígame? Tres. El tres. Javier Domínguez también ha ganado. ¿Cuánto? Dos. El uno. Mónica Carreño tiene uno. Y saque otro privadino. No se puede para mujer. Bueno, saquen el ganador de él. Bueno, si le gustan a la mujer, yo... Bueno, ¿qué puede ser? ¿Quién quiere ver ganar, eh? No hay ningún problema. Arturo Lasto tiene privado. Ahí está. Arturo Lasto, vamos a ver. Bueno, vamos a ver. Y el que los vea aquí, Jaime Huerta Sánchez, también se le ha dejado ahí al mirar. ¿Cuándo pueden ir? Pueden ir a partir de hoy. Recuerden que, pues, si no pueden ir. Vigencia, ¿no? Vigencia, ¿no? Vigencia hace una semana. Pero recuerden que hoy es Semana Santa. Entonces, nosotros cerramos el jueves y el viernes. Y sería nada más hoy hasta el miércoles. Y nada más sería la promoción. Bueno, hoy, mañana y el viernes. Para que vayan a reclamar su premio. Dani Campos desde Chicago. Vienen hoy. Nos mandan saludos. Y también, este, buscando, bueno, escuchando el programa. En Deco, Juan Carlos, Maris, me viene. Y dice, nada más ustedes y nosotras, ¿qué? Bueno, ustedes ya tienen al banano. Y si no, a ver si pepechuchos salimos día de estos. Y también les hace un streak aquí para dejar todo, pero bien. Dice, eh, Mary García. Y qué divertidotas se dan ahí en el programa. Bueno, pues, dos ganas del oficio. Le va a dar un paro caldíaco al parroquiano. Sale caro morirse, ¿eh? Bueno, pues, ahí están los parroquianos que se van a sueza. Y dile que muchas gracias a la chava. Bueno, pues, Alex Soto. La que sacó al ganador del viaje al Azteca. Te da las gracias por haberlo subvencionado. Ahí se invoca todo el cociera. Casi mejor. Bueno, pues, aquí ya entendimos muy bien ese prensa. Que le parece bien. Pero les damos las gracias, gracias por haber estado con los dos. Gracias, siempre. Lo recordado es que la promoción para ir al partido de la América es de 250 pesos. Hay que marcar 2221-32-3702. E incluye goletes de transportación para el partido. El día de mañana por Megacabre, canal 210, nos espera el programa Puebla hasta dos pelotas a las 10 de la noche. Y ya nos vamos pa' el quintal. Gracias, Julio. Gracias a todos los amigos que nos escucharon. Y este domingo, nuevamente, a reanimar el espacio y confirmo con tu gran presencia. Gracias, Julio, por haber venido. Vamos. No le queda a ti, Sefi. Ya sabemos, nos esperamos. Hoy cerramos, jueves y viernes. Es que vivir hoy, mañana, miércoles. Hoy, mañana y miércoles. Gracias, Julio, por haber venido. Muchas gracias a ustedes por invitarnos. Y los esperamos. Nos esperamos lunes, martes y el colegio. Gracias, Julio. Simena. Gracias, los esperamos allá. Gracias, los muy, muy bien. Bueno, es como hizo la ciudad, tenerlos muy, muy bien. Muy, muy bien. Vamos allá, nos vemos, carnales. Ya nos vamos, carnal.